Hola amigos, acabo de terminar la entrevista de Mujer Real con Wanda, así que si ves el video anterior y encuentras el mantra que menciono, me llamas 787-404-7005 y voy a estar regalando a las primeras tres personas que me llamen una reunión de alineamiento del alma completamente gratis por ser Día de San Valentín. Así que escucha la entrevista y busca el mantra que yo menciono en la entrevista 787-404-7005, esa es una de tres reuniones, la segunda reunión tienes que buscar cuál es la pregunta que yo hago, si me llamas y me dices cuál es la pregunta que yo hago sobre San Valentín, ahí te vas a ganar la segunda reunión de alineamiento del alma. Y para la tercera reunión de alineamiento del alma completamente gratis, me vas a decir cuántas veces al año puedes tomar esta reunión y me llamas y me lo dices, esas primeras tres personas con esas respuestas van a recibir un alineamiento del alma de una hora completamente gratis. Feliz Día de San Valentín, adiós.